El PRD Jalisco designó a Enrique Velázquez como el próximo coordinador de diputados en la siguiente legislatura. La otra legisladora que estará en funciones es Celia Fausto. Los diputados perredistas impulsarán una agenda de izquierda que incluye la despenalización del aborto, legalizar las sociedades de convivencia y gestionar mayores recursos para el bosque la primavera. Tenemos que pugnar por la igualdad como nuestra guía para legislar. Que quede claro, en la defensa y ejercicio de las libertades, ni un paso atrás. Que ninguna mujer sea criminalizada por el único motivo de decidir libremente sobre su cuerpo. Daremos continuidad al proyecto de sociedades de convivencia presentados por la facción parlamentaria del PRD en la actual legislatura. El PRD Jalisco